Yo me empillo, aviso, me reservo alguno por ahí que me encanta, me encanta de me empillo Vamos a trabajar, vamos a usar estos carteles con frases, carteles con palabras, con nombres como quieran llamarlo porque en realidad cuando ustedes lo hagan en casa les van a usar tan fácil que van a hacer de todo van a hacer con el nombre de los nenes, con alguna frase que les guste con una palabra que sea significativa ahora se usa muchísimo en algún espacio de la casa poner una pared con unos cuantos cuadritos por ejemplo, con frases, tal vez hasta alguna silueta, un corazoncito se me ocurren tantas cosas a mí que yo empiezo a divagar y les voy a dar tantas opciones que les voy a marear así que es mejor que investiguen ustedes cuál les gusta utilizando esta técnica tan pero tan fácil para los que tal vez no son buenos con la tipografía como para decir, bueno, me voy a poner a pintar unas letras esta es una forma muy simple vamos a utilizar como moldes extensos si tienen reglas de letras también es válido si tienen algún molde con letras buenísimo y si saben y se dan maña como para escribir a manualizada también la técnica es exactamente la misma lo que yo voy a utilizar es una madera de base que puede ser un fibro en este caso utilicé un fibro que tiene 10-12 milímetros de espesor pueden utilizar uno de tres si quieren porque como esto va colgado no necesita que tenga mucho espesor y les va a salir más económico obviamente ¿qué más vamos a necesitar? una servilleta o papel estampado si no quieren usar un papel, también pueden pintar la base de muchos colores y queda perfecto igual o pueden también usar un papel liso y después otra cosa que vamos a necesitar esto, papel misionero se llama, no es papel madera, no es el papel finito que conseguimos que viene del mismo color el papel misionero tiene un gramaje un poco más alto, es más grueso entonces va a ser más fácil de cortar y de utilizar ¿qué otra cosa pueden usar? una cartulina una cartulina escolar, sí, la pueden utilizar perfectamente la técnica va a ser igual entonces, frase elegida por ejemplo, una palabra ama, como yo puse acá, es corta como para empezar, está buenísima sé feliz empiezan por menor a mayor empiezan con una palabra cortita después si se llevan bien con la técnica, avanzamos más entonces, lo que yo voy a hacer es primero marcar un renglón ¿sí? más o menos a la altura en donde yo quiero poner la palabra entonces esto me va a servir perfectamente de guía ¿sí? entonces, después una vez que tengo el renglón, ¿qué voy a hacer? voy a comenzar con las letras por ejemplo, vamos a poner una cortita ama, ¿sí? así este paso lo hacemos fácil fíjense que yo simplemente con un lapicito negro marco lo que es mi letra y después lo que vamos a hacer que acá viene todo el mundo veía estos cartelizos que tenía en casa mientras he ido trabajando que en casa va llegando gente todo el tiempo viene de visitas, familia, todo ¿qué hice? ¿te recortaste las letras? no, no recorté las letras acá viene el rubito que está muy pero muy bueno lo que hice fue escalar el papel ¿sí? entonces, por ejemplo, acá la M la marco así, con lapicito tiene mucha ciencia esto, ¿eh? el tema de utilizar estas plantillas es súper, súper práctico ¿por qué? porque no tenemos margen de error acá no hay letra que salga mal nada va a quedar perfecto seguramente acá, por ejemplo, miren ya empezó a calarlo amistad pusimos acá sugerido acá por una de nuestras productoras ¿qué palabra pongo? le dije a mí me gustó la verdad que es lindo esta palabra tiene como buena onda entonces, simple cortante más difícil, ¿no? ¿tienen cortante en casa? todo esto yo creo que lo van a tener creo que no les va a faltar nada a los sumos las maderitas pero el resto es fácil de conseguir no van a tener ninguna dificultad van a ir a la librería a la librería artística o a la librería escolar y van a conseguir más materiales ¿qué estoy usando de base? que es importante esto es una goma ¿sí? es como si fuese es especial para hacer este tipo de cortes y no arruinar la mesa aparte al ser de goma me da como una resistencia está muy buena me facilita el trabajo pero si no tienen esto simplemente van a usar una tablita de madera por ejemplo una tablita plástica más que nada para no pasar el corte hacia la superficie que tenemos de base la mesa o sea ¿por qué me van a odiar? entonces fíjense que simple vamos calando ¿sí? ¿qué tienen que tener en cuenta? un cortante bien afilado gente si no ahí se complica la historia el corte no sale limpio y por lo tanto el trabajo no va a ser prolijo y yo siempre que les digo que estos trabajos son ideales para que se hagan su pequeña empresita su microemprendimiento pero si no son prolijos ahí se nos cae todo el proyecto ¿eh? acá no nos va a funcionar el negocio si no somos prolijos y cuidamos muchísimo las terminaciones ¿sí? que las herramientas estén cuidadas como por ejemplo como les estaba diciendo el cortante que esté con una hoja nueva como para que los cortes sean limpios ¿sí? porque eso se implica muchísimo a la gente y más cuando va a comprar algo hecho a mano ¿sí? se implica mucho en que quede como algo profesional ¿sí? así que les voy tirando estos tips porque la verdad que están están buenos entonces ¿terminan de calar todo? les voy a dar un tatito el tema por ejemplo de la A de la O de la D que tienen como una parte interna lo que vamos a hacer es si quieren podemos dejarlo así porque tal la letra queda sugerida perfectamente ¿sí? sin ponerlo en triangulito si no si quieren ponerla simplemente recortamos el triangulito y después cuando peguemos todo esto en la superficie lo van a pegar acá ¿sí? en el centro para dejar la letra como bien definida esto es cuestión de uso ¿sí? cada uno lo hace como más de justo vamos a la base ¿sí? a donde va a ir pegado esto ay me trabé ahí salió una maderita como les decía que yo simplemente así de forma no te florijan no quedan descuidados podría decir no me preocupen mucho porque quedaran muy cubiertos con tres manos de blanco con una alcanza y sobra ¿por qué? porque yo en este caso voy a usar servilletas ¿qué pasa con las servilletas? para pegarlas yo en este caso elegí un diseño que está bien vibrante con muchos colores porque a mí me gusta hacerlo así pero si quieren pueden utilizar una servilleta de lugares algún papel que tengan dando vueltas una cartelina estampada en cuadruché que se me ocurre o también pueden que en vez de pegar un papel si nosotros queremos que haya color de base vamos a pintarlo puede ser pintar la maderita de rojo azul y le hago unos lunartitos por ejemplo si no quieren invertir en papel o no de mania con el papel para pegarlo agarran la madera de base la pintan pueden hacer manchas de colores también si quieren generar el mismo efecto y si no vamos a lo que hice yo servilleta la vamos a le vamos a sacar ¿sí? tiene dos papeles fíjense dos papelitos blancos los vamos a sacar los dos y vamos a dejar la servilleta bien fina y sufren porque con la servilleta finita se complica la historia pero es así como se hace la técnica porque si no queda como más abogada cuando la pedimos lo que pasa es que claro hay que dar un papel tan liviano de un gramaje tan liviano vamos a tener que tener cuidado pero así se le ocupa el que hace el ocupaje ya sabe vamos a utilizar pegamento multipropósito lo conocen ¿no? es una artística lo consiguen es económico es ideal para pegar papel ¿sí? porque no lo humedece entonces no se nos va a arrugar tanto está buenísimo sobre todo para los que son papeles de gramajes altos como las cartulinas hasta ¿qué decirles? un papel glacé está buenísimo pegarlo con esto ¿sí? entonces ¿qué hacemos? mojamos ahí y vamos a ir pasando por toda nuestra superficie ¿cuánto? no mucho ¿eh? no se emocionen no pongan una cantidad excesiva porque no hace falta esto pega muy pero muy bien sin usar demasiada cantidad yo no me di cuenta que la pincelera no me entra muy bien que digamos entonces se me está complicando acá la historia pero va va funciona ¿vieron? eso fue que quise agarrar un pincel grande para poder hacer más rápido este paso bueno ahí va anduvo bien igual ahí está bien hasta los bordes prolijamente y ahora sí tomando la servilleta lo están ahí va suavecito la arrastramos ¿sí? para que quede tirante y suavemente con las manos vamos a ir sacando el aire ¿qué otro elemento pueden utilizar si no son sus manos? una bolsita ¿sí? si tienen miedo de rasgar la servilleta simplemente van a utilizar una bolsita de nylon ¿sí? así abolladita entonces la bolsita resbala entonces van a poder ir pasándola perfectamente acá me saltó un poquito de pegamento por lo que veo ay me gusta ¿qué van a hacer después? cortar todo el excedente lo cortamos cuando esté seco seco ¿eh? secador de pelo si son ansiosos con el mismo putter ping 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 pasamos todo por los bordes o con una lija ¿sí? que yo muchas veces se lo mostré con la lija ping ping pasando así por todo el borde queda perfectamente cortado entonces les muestro acá tengo otro por ejemplo con otro diseño ¿sí? tengo acá unos pajaritos nada esas lijetas que fueran colorincheras podríamos decir que tengan varios tonos porque a mí no son todos así como siempre les digo eso es a gusto del consumidor acá tengo otra frase fíjense aquí y ahora eso quiere decir para mí al menos simboliza como vivir el hoy vivir el presente ¿sí? el aquí y el ahora eso es lo que más importa en la vida entonces volvemos con el multipropósito por supuesto lo voy a dar vuelta y vamos a empezar a pasarle ¿qué podemos hacer? cuando tenemos las letras en la parte muy pero muy bien pegado que son estas partes lo voy a poner esto así ahí está todas estas partes que si no se nos van a levantar lo que podemos hacer es tomar un pincel un poco más fino e ir pasándole ¿sí? sobre todo delicadamente esto es lo que son los bordes de las letras porque si no vamos a tener dificultades después y nos va a empezar a despegar si no es el hecho entonces las puntas eso también bordes y puntas en general de todo ¿sí? de todo el papel esto tengan mucho cuidado peguenlo bien porque si no ahí sí se nos puede empezar a despegar y a aglobar y no es lo que deseamos entonces ahí voy ¿eh? plim los bordes ahora lo voy a pegar y va a hacer algo que te va a encantar a ver te juro que me acordaba de vos cuando esperá que voy a pegar esto y ya paso esa parte ahí un poquito en la U y ahí podríamos decir que estamos voy a agarrar esta mi maderita voy a hacer coincidir bien ¿alá? y no está ahí ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo que se está? ahí pero cantidad de diseño ahí está bien centradito y dice nada vamos a presionar bien a sacar bien el aire acá si tienen que pueden ayudar con alguna servilletita si empiezan a ver si hay alguna zona que por ejemplo le falta un poquito de pegamento levantan apenas suavecito y le agregan ¿sí? pero ahí va quedando fíjate ya prácticamente lo tenemos ¿y sabés por qué me acordaba de vos? porque dije esto así me parecía que quedaba muy chato muy le faltaba le faltaba onda dimensión podríamos decir entonces le voy a hacer un flotado si es un flotado si no hay muchas personas que todavía cuesta el tema del flotado porque no hay manera no porque sabés que es tanta práctica el tema del flotado es simplemente la carga del pincel ¿viste? entonces ¿qué dije? bueno vamos a ir a lo práctico lapicitos de colores entonces de una forma muy simple vamos a generar dimensión ¿cómo? así vamos a ir marcando primero una rayita más gruesa y después vamos a ir atenuándola ¿ves? ahí va su abecito hacemos entonces presión marcamos y como que lo vamos y como que lo vamos esfumando también se quieren ponerlo pasando en el dedo y eso hace que todavía es un es por delante entonces de esta forma con un lápiz escolar que esté hablando en lo posible vamos a ir primero marcando ahí una rayita gruesa y después vamos haciendo como un esfumadito suave primero por ejemplo así como en una diagonal suavecita y después para que quede bien le invertimos y la tomamos para arriba y ya nos queda un esfumado súper suave al que le podemos pasar así de dentro ¿ves? y después sobre todo en la base yo lo que hice es marcar como una sombra un poco más intensa en un principio y después la vas como de este mando ahí y le pasamos el dedito ¿ves que fácil? fíjate como va tomando dimensión la A en dos segundos y con los lápices de la cuera nada necesitamos prácticamente muy lindo trabajo que nos propone Agustina para que puedas hacer en tu casa simple puedes elegir la frase el papel puedes hacerlo a tu medida o a la medida o al gusto de que vaya a ser el que va a ser igual porque el estilo de la decoración no es elalcanzable lo pueden tener en su casa así como están en revistas lo pueden tener en su casa de una forma muy simple no se compliquen no se compliquen todo puede ser en su casa suficiente un ratito y miran a ver con su por eso tenemos a ello así que no da las mismas técnicas para que puedan ser manualidades bueno llegada para que venía allá para que venía con su casa